Y aquí en la otra agenda, como siempre, un espacio para la salud, para la atención de la salud y sobre todo para la concientización de aquellos días especialmente designados para que tomemos esa conciencia sobre una posibilidad de prevención o también para enterarnos de novedades terapéuticas, tanto desarrollo tecnológico que nos permite muchas cosas. Bueno, a partir de este domingo 17 es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y de Prevención sobre este tema. Así que vamos a charlar un ratito con el doctor Nicolás Castañeris, matrícula provincial 33.180, es médico oncólogo, jefe de la Unidad de Tumores Torácicos y Tumores de Cabeza y Cuello de la Clínica Universitaria Reina Fabiola en Córdoba y Sanatorio Allende Cerro y docente de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y del posgrado de Oncología Clínica. Doctor Castañeris, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Buenas noches. Un gusto. Gracias por convocarme. Bueno, y ahí al pie del cañón, en plena atención. Así que con estetoscopio y con todos los implementos. Muy bien. Bueno, doctor, a ver, ¿qué podemos decir sobre un cáncer que realmente afecta a una gran cantidad de población, que es una de las principales causas de muerte a los afectados? Es decir, este día de concientización, ¿sobre qué ejes podemos trabajar? Bien. Bueno, a modo de introducción, Carlos, como bien vos lo dijiste, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos a nivel mundial. Y bueno, en toda nuestra zona, en Latinoamérica, en nuestro país, un problema de salud muy importante, ¿no? Hay una tendencia al aumento de la incidencia de esta enfermedad y está relacionada en un 80% o más de los casos con el tabaquismo. Por lo tanto, es una enfermedad que nosotros le llamamos, que es una enfermedad evitable, ¿no? Casi en la totalidad de los casos. Pero bueno, ha ido evolucionando, gracias a Dios, las estrategias de prevención primaria, que es no solo el cese del hábito tabáquico, sino la concientización para evitar ingresar en ese hábito, sino también métodos de detección secundaria o de prevención secundaria, que es en aquellos pacientes considerados de alto riesgo, intentar que se hagan a partir de una determinada edad una tomografía de baja tasa de irradiación que nos permitiría encontrar en una gran proporción de pacientes la enfermedad en estadios tempranos y abordables en forma curativa, ¿no? Esa es una de las estrategias de prevención secundaria que le llamamos. Y por otro lado, tenemos también el advenimiento de nuevas drogas, nuevos fármacos, tanto en cuanto a la eficacia, en términos de respuesta, en cuanto a beneficio del paciente, mejoría en calidad de vida, mejorías en sobrevida y en tasas de curación, y esto viene de la mano con fármacos que se llaman terapias dirigidas y también del advenimiento de la inmunoterapia. Todo eso ha mejorado, ha disminuido significativamente junto a las estrategias de prevención, la tasa de mortalidad por esta enfermedad, sin embargo sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer a nivel global, ¿no? Bien, yo aquí tengo, por supuesto, una información muy clara de la gente de Johnson & Johnson que ha enfocado particularmente este tema de la medicina de precisión, obviamente con todos los especialistas en la materia, y a propósito de eso, a ver, ¿qué sería, por ejemplo, el diagnóstico molecular? ¿A qué le llamamos diagnóstico molecular? Bien, mira, para hacer un contrapunto, suponte Carlos, hace 15 años nosotros tratamos a todos los pacientes con cáncer de pulmón y todo el cáncer en general, ¿no? Con esquemas de quimioterapia, sabiendo que actuaban en forma amplia sobre el ADN y también sobre las células sanas del cuerpo, ¿no? Eso traía para el estado toxicidades muy importantes. En los últimos años surge lo que se llaman biomarcadores a través de los análisis moleculares, que no es ni más ni menos que estudiar el ADN, si bien hay un amplio abanico de biomarcadores, uno de los más frecuentes utilizados en cáncer de pulmón, es estudiar el ADN propiamente del tejido tumoral del paciente, que uno lo extrae en la biopsia por función o de manera quirúrgica, y así puede encontrar alteraciones genéticas o reordenamientos genéticos que son distintos al del tejido normal. Y eso se ha encontrado con la evolución de la ciencia que predispone a ciertos tumores, si están presentes estas mutaciones o alteraciones genéticas, a responder en mayor o menor medida a fármacos que se han desarrollado para ir directamente contra esa mutación. ¿Me explico? Sí, sí, apuntando directamente al objetivo. Claro. Se denominan terapias blanco, terapias target o medicina de precisión, porque uno adecua el tratamiento según las características biomoleculares del tumor del paciente, ¿no? Bueno, y esto sirve... Perdón. No, 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 iba a decir que sirve para apuntar directamente, a la vez se puede monitorear y detectar tempranamente cómo progresa la enfermedad, ¿no? Exactamente, sí. Esa técnica, si bien todavía no está utilizada en nuestro medio, en algún momento se va a implementar, que es evaluar el ADN tumoral circulante en la sangre del paciente y ver cómo va, cómo es la dinámica. Es decir, si va disminuyendo la concentración, uno puede pensar de que ese paciente tiene mejor pronóstico y va a estar más tiempo con ese fármaco. Eso es lo que vos mencionaste como un monitoreo dinámico de la respuesta. Pero bueno, eso todavía sigue siendo algo experimental, pero que va a llegar en algún momento. Lo que sí tenemos a mano es la medicina de precisión y lo que hacemos es estudiar el taco de la biopsia y si nos viene alguna alteración de algunos de estos genes, que son oncogenes, y tenemos los fármacos aprobados en nuestro medio, que tenemos, gracias a Dios, la gran mayoría, le indicamos ese fármaco que habitualmente es más efectivo, suelen ser vía oral, a diferencia de las quimioterapias convencionales, y más seguros, menos tóxicos, no como... Claro, menos efectos secundarios, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bien, así que, y estas medicaciones, es importante lo que dijiste, están a disposición en la Argentina en este momento. Sí, si hay nueve blancos moleculares hoy accionables entre nueve y diez, y van surgiendo nuevos, y de la gran mayoría hoy tenemos posibilidades de acceso en nuestro medio. Bien. En cuanto al acceso, digamos, ¿todo esto tiene las coberturas correspondientes? Bueno, eso debiera ser cubierto por las obras sociales y prepagas, pero bueno, va a variar mucho de dónde esté uno en el país, del tipo de cobertura que tenga, si es una obra social, si es una prepaga. Por ahí, al ser drogas de alto costo, es difícil el acceso, por ahí los pacientes, uno advierte que pelean o reniegan, o tienen que ir y golpear la puerta para que la obra social o prepaga, finalmente le otorgue el tratamiento, ¿no? Son fármacos de altísimo costo, y ese es un problema que hay que mejorar, ¿no? Claro. Bueno, obviamente estamos hablando de terapias dirigidas, con gran cantidad de investigación y desarrollo, y por eso, evidentemente, los altos costos que tiene todo esto, que tal vez con el tiempo mejore, ¿no? Evoluciona hacia un costo más bajo, ¿no? Sí, esa es la evolución natural. A medida incluso que salen otros fármacos del mismo tipo, la tendencia es que deberían, uno supone, disminuir, ¿no? Ajá. Perfecto. Bueno, así que estamos hablando de terapias dirigidas, por ejemplo, inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico y otras terapias dirigidas que resultan muy efectivas con ciertos biomarcadores tumorales, ¿no? De esto estamos hablando, de esta evolución, de este cambio, realmente. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿De cuánto hasta parte que se produce en...? Y fue en la década del 2000, y ya la implementación del primer fármaco contra esta enfermedad fue en el 2009, donde se... 2008-2009, donde se descubrió justamente la eficacia de esta droga, que fitinib en este caso fue la primera, contra la mutación del EGFR, que está presente más o menos en un 14-15% de la población de nuestro país, pero puede variar también geográficamente, por ejemplo, en la población asiática es mucho más prevalente, tal vez en más del 50% de los casos. Bueno, es dependiendo también de cuánto fumó el paciente o no, es más frecuente en no tabaquistas, es más frecuente en mujeres. Tiene una amplia variabilidad también por región geográfica, digamos, ¿no? Bueno, así que en este 17 días de concientización sobre el tema del cáncer de pulmón, desde ya que todo esto estamos en etapas ya de enfermedad declarada y avanzada, y que sabemos que hay nuevas terapias y cada vez más puntuales, pero bueno, la concientización de este día también nos lleva a las recomendaciones de prevención, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que no debemos hacer para no caer en esta enfermedad. Exactamente. Sí, lo más importante es no entrar en el hábito tabáquico y para eso hay que educar a nuestros hijos, a la población en general, nosotros como médicos, los neumonólogos, los médicos clínicos, sobre todo a una temprana edad, porque la relación es lineal, la mayor cantidad de cigarros consumidos a lo largo de la vida, mayor es el riesgo de desarrollarlos. Y cuando yo te digo que el 80% está relacionado al tabaquismo, quiere decir que disminuiría radicalmente la incidencia de esta enfermedad si no se consumiera el tabaco, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo, saber que nunca es tarde para dejar de fumar, porque también merma, si bien es lento, pero merma el riesgo a medida que uno se aleja de aquel día en que dejó de fumar. Y por supuesto, aquel que no quiere fumar o no lo logra, la estrategia de prevención secundaria, que es realizar una tomografía anual desde los 50 años, bueno, no está claro hasta cuándo, pero son tomografías que no dañan, irradian poco, y nos permite detectar esta enfermedad tan difícil en estadios tempranos, cuando son nodulitos pequeños, que con un tratamiento mínimamente invasivo uno puede sacarlo y curar al paciente. O a la gran mayoría de los pacientes. Una última inquietud que seguramente va a estar entre las inquietudes de los oyentes que se comunican habitualmente cuando hacemos estas notas. Hablamos del tabaco. ¿Otro tipo de consumos de drogas, digamos, en forma de cigarrillo, es lo mismo, genera lo mismo? Hoy la evidencia científica está más a favor del tabaquismo por los años que llevan estudiando la población expuesta a este aspecto, pero también otras drogas de consumo, como es la marihuana, puede aumentar el riesgo también, polución ambiental, algunas actividades laborales, uno lo puede ver más en trabajadores de las minas, no solamente cáncer de pulmón, sino mesotelioma pleural, que es otra patología del tórax, y en respecto al hábito del cigarrillo electrónico, también puede generar, no se sabe bien en este caso porque el seguimiento no es tan largo, esto es de un consumo reciente de aparición en la sociedad, por lo tanto es necesario esperar un tiempo para ver el daño potencial en cuanto al cáncer, que generan estos cigarrillos electrónicos. El llamado vapeo, ¿no? El vapeo, exactamente. Es el que uno ve tanto hoy también en las calles, pero claro, es de uso reciente. Muy bien, doctor, agradecidísimo por la charla, seguramente muy rica también para todos nuestros oyentes, el doctor Nicolás Castañeris, matrícula provincial 33.180, barra 9, oncólogo en el sanatorio Allende Cerro, y clínica universitaria Reina Fabiola, de la provincia de Córdoba, el tonito lo delataba un poco, ¿no? Como es natural. Sí, sí, tal cual. Es casi inevitable. 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 Muchísimas gracias, doctor. Carlos, un placer. Muchas gracias a vos. Adiós.